Un nuevo hurto se registra en el municipio de Puerto Wilches. Los ataltantes rompieron uno de los vidrios de la ferretería El Campín para poder ingresar y cometer el delito. Hasta el lugar llegaron los propietarios del establecimiento y las autoridades para tratar de esclarecer los hechos. Empleados de la ferretería aseguran que las pérdidas materiales son millonarias. Hay más o menos 20 millones en artículos valorizados. Bueno, todavía esperemos a ver cámara, a ver, no estamos seguros, no tenemos evidencias claras, pero sí, esperemos a ver, solucionar algo. Continúa la preocupación entre los habitantes de Puerto Wilches, pues este no sería el primer caso de hurto, dado que el día de ayer se presentó un millonario robo al Banco Agrario y hace unos meses a otra ferretería del municipio. Fue muy preocupante, Julio, porque realmente ya no sabemos ni qué pensar, porque cualquier día puede suceder algo aquí en Puerto Wilches. Ya me olvida que hasta en el Banco Agrario sucedió algo ayer y estamos cerca también de las autoridades. Se espera que las autoridades tomen cartas en el asunto para restablecer el orden público.